Amigos de Hispanics Atmedia, ¿cómo están? Estamos de vuelta a YouTube, queríamos arrancar el 2021 con todo y por supuesto aquí estábamos llevándoles contenido, pero queríamos traerles algo del 2020, algo de las cosas positivas. Sabemos que fue un año muy complicado en todo sentido, deportivamente y estoy seguro que laboralmente para muchos, emocionalmente para otros y una de las cosas positivas que nos fue el 2020 sin duda fueron algunos performances deportivos, así que los queremos repasar sobre todo individualmente a esos mejores deportistas del 2020. ¡Comenzamos! En el puesto número 10, Naomi Osaka Luego de la pausa que el deporte mundial tuvo debido a la situación sanitaria con la pandemia, Osaka retornaría como una de las más destacadas del circuito logrando su tercer título del Grand Slam con la victoria en el EOS Open. Pero más allá de su gran labor dentro de las canchas, la tenista se mostró muy activa en el tema de la desigualdad racial y buscó concientizar sobre el tema durante todo el año. La Associated Press la nombró atleta femenina del año en un 2020 difícil de olvidar para Osaka. En el puesto número 9, Yulimar Rojas La venezolana es el nombre propio del deporte femenino mundial durante el 2020. A las muchas medallas y distinciones que ha conseguido en su exitosa carrera, la triplista se mantuvo invicta durante el 2020 y logró conseguir el récord mundial de triple salto bajo techo al marcar 15.43 metros en el mítico atlético bajo techo de Madrid. World Athletics la consideró como atleta del año, siendo la primera de varios entes que la encumbraron en la misma posición. A los 25 años, Rojas domina su disciplina a nivel mundial. Y en la posición número 8, Shane Bieber. Clase de año tuvo en el 2020 Shane Bieber. El acreedor del Cy Young de la Liga Americana se convirtió en el mejor lanzador de una temporada demo B que se vio disminuida hasta los 60 juegos gracias a la pandemia vivida a nivel mundial. Más allá de los problemas fuera del diamante, Bieber lideró los departamentos de juegos ganados, ponches y efectividad, alcanzando una triple corona de picheo al alcance de tan solo unos pocos en la historia. En el puesto número 7, Rafael Nadal. Rafa siempre ha sido la cara de la entrega y el trabajo duro en el tenis y eso ha unado a su innegable talento. Lo ha hecho escalar hasta lo más alto del deporte blanco en este año convulso. Consiguió hitos que hasta hace no mucho parecían imposibles. Ganó su decimotercer Roland Garros y gracias a ello empató a Roger Federer como los dos tenistas con mayor cantidad de Grand Slams ganados en su carrera con 20. En 2021 la lucha entre el Big 3 parece que tendrá un nuevo capítulo por la supremacía del tenis, ya que estas bestias competitivas parece que no han dicho su última palabra. En la posición número 6, Patrick Mahomes. Mahomes es para muchos y a sus 25 años el futuro del fútbol americano. Guió a los Kansas City Chiefs a su primer título de Super Bowl desde 1969 tras la victoria de su equipo ante los San Francisco 49ers 31 a 20 en febrero de 2020. A partir de ahí, al acreditarse, el contrato más lucrativo de la historia solo ha incrementado su relevancia mediática. Pero una que siempre se ha visto respaldada por sus estadísticas y rendimiento que estaba a la altura de los más grandes. En la nueva temporada, su listón no ha bajado y pelea por ser el MVP del nuevo ángel. Y en el 5, Giannis Antetokounmpo. El griego dominó la temporada regular del año pasado. Esa que luego sería interrumpida por la pandemia y posteriormente mudada a la ciudad de Orlando buscando un cierre de competición más controlado. Y con la menor cantidad de contagios posibles. Tal dominio le valió para ser MVP de la liga en años consecutivos. Pero teniendo aún la cuenta pendiente de trasladar ese juego y sensaciones a la postemporada. Buscando cumplir ese sueño de un primer título del NBA con los Milwaukee Bucks. Y en el puesto 4, Novak Djokovic. En uno de sus años más caóticos, el serbio encontró la fortaleza para que sus éxitos de los últimos años no se vieran disminuidos dentro de un año complicado. Ganó Schoelen Open en los Masters 1000 de Roma y Cincinnati. Así como dijo presente en la final de Roland Garros. Esto le permitió sumar su sexto año como número uno del ranking mundial. Empatando a Pete Sampras como los dos tenistas con la mayor cantidad de años liderando el circuito a final del league. Las discusiones de quién es el mejor de la historia seguirán incluso después de la retirada de Federer, Hernández y Djokovic. Pero lo cierto es que Novak sigue empeñado en no dejar de estar dentro de esa discusión. Estamos llegando al podio y en el puesto número 3, Lewis Hamilton. Dentro de una temporada que se vio recortada por el contexto de pandemia que aceptó al mundo entero. En el retorno a la competición de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton hizo lo que sabe hacer. Conducir y seguir ganando carreras en cada circuito que tiene la oportunidad. Este pasado año lo vio encumbrarse en lo más alto de la lista de máximos ganadores de campeonatos mundiales. Empatando con 7 a la leyenda alemana Michael Schumacher. Y es que a pesar de la superioridad de Mercedes con el resto de juguerías. No se puede dejar de admitir que hay que tener algo especial para llegar hasta donde Hamilton ha conseguido estar. Su nombre ya es leyenda de la Fórmula 1. Y en el puesto número 2, Robert Lewandowski. En el mundo del fútbol no hubo otro rey más que el polaco Robert Lewandowski. El killer del Bayern de Múnich no se cansó de marcar goles a diestra y siniestra. Sin importar rival, escenario o si el partido fuese tanto una final. Ojo que la jugó todas este año. O como el inicio de cualquier campeonato. Punta de lanza, figura y referente del mejor equipo en el 2020. Lo único que le faltó para redondear el año más memorable de toda su carrera fue el Balón de Oro. El cual se decidió que no iba a ser entregado por la pandemia mundial. Y en el puesto número 1, LeBron James. Lo hecho por King James pasa de ser extraordinario a generar la costumbre de que cada año sus actuaciones tendrán el nivel de legendarias. A lo ya conseguido en su carrera con 35 años, se empeñó en dejar su huella como una de las franquicias más emblemáticas del NBA. En un 2020 rodeado del contexto pandemia, con la finalización de la temporada en la burbuja de Orlando, James cargó con los suyos y fue el líder necesario para guiar a los Lakers a un título de la NBA que se le resistía desde hace 10 años en el año del fallecimiento de Kobe Bryant. Sin duda, lo que nos dejó King James este año fue digno de admiral. Y con esto finalizamos este top dedicado a los mejores deportistas del 2020. Les decimos que, o les pedimos, que si les gustó este video, le den like, se suscriban a nuestro canal y comenten también qué otro contenido les gustaría ver para que seamos un poco más consistentes y les llevemos más cosas interesantes por aquí en nuestro canal. Nosotros nos despedimos y los invitamos a que sigan pendientes de todas las cosas que hacemos en nuestro Instagram arroba HCM Deportes y también en nuestra web www.hcnamérica.com Mi nombre es Nelson y nos despedimos. ¡Chau chau!